Buenas noches, aquí empezamos con el proceso de recogida y empaque de los paquetes. Ahora observaremos la espuleta. La espuleta de los paquetes que no cumplen con el estándar de calidad. Ahora observamos el programa corriendo y detectando las señales para determinar si es válida o no el paquete. La espuleta de los paquetes que no cumplen con el estándar de calidad. La espuleta de los paquetes que no cumplen con el estándar de calidad. La espuleta de los paquetes. ¡Gracias!